Yo vi de una alegación de un cuervo con un perico Yo vi de una alegación de un cuervo con un perico El cuervo tenía razón porque le sobraba pico Aquel que nace panzón aunque lo bajen de chico Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Un cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado Un cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado Con las mujeres del mal no se puede ser confiado Pues casi toditas ellas tienen sus rayos tapados Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Anoche y anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Ya me voy a retirar para el puerto de Tampico Ya me voy a retirar para el puerto de Tampico Para eso de enamorar no es necesario ser rico Hay que saberles hablar para eso tiene un hocico Anoche y anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Anoche y anoche en la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba